1500 metros listos y se ordenó la partida en la Copa Mayon Business del año 2016 León Vara va por el centro de la cancha y toma la punta lo persigue el Catire, corre en el segundo, Don Polidor en el tercero el Moro presumido anda en el cuarto, en el quinto lo viene siendo Black Powder seguidamente King Offline se quedó Río Araciama en el último lugar los primeros 400 metros en la Copa Mayon Business del año 2016 23, tres quintos los primeros 400 metros con León Vara dominando la prueba Río Araciama se recupera y pasa al segundo el Moro presumido en el tercero, en el cuarto King Offline, en el quinto Don Polidor luego Black Powder y dejaron al Catire en el último lugar León Vara por fuera domina en 47'1 para 800 metros siempre con Río Araciama en el segundo y presumido en el tercero Don Polidor se lanza por dentro desde el cuarto y en el quinto lo viene siendo King Offline cuando giran la última curva entran en la recta final en la Copa Mayon Business del año 2016 presumido por fuera el Tordillo se ha venido a la delantera insiste León Vara por dentro, Don Polidor en el tercero, en el cuarto Río Araciama dominando presumido vuelve por la parte interior de la pista León Vara León Vara otra vez contra presumido vienen para un gran final, domina presumido insiste León Vara ganó, León Vara por dentro en tremenda carrera de Carlos Rojas segundo presumido tercero Don Polidor cuarto Arriborio Araciama con el Catire penúltimo Black Powder último King Offline ¡Qué final mis amigos!